Yo lo tengo a mis tres hijos que les acabo de explicar y mi nuera que entró cuando hubo una convocatoria al Seguro Social Campesino como odontóloga y ella tiene un contrato. Ella participó cuando convocaron al Seguro Social Campesino, ya saben en dónde funciona el Seguro Social Campesino, la parte más lejana, y ella entró como odontóloga del Seguro Campesino. Realmente aquí se ha hecho un morbo gravísimo en contra de una familia que realmente hemos sido hasta amenazados de muerte. Yo tengo amenazas de muerte. En el mismo hospital mi hija fue agredida el martes 3 de julio. Mi nieta, yo tengo una nieta, y la nieta fue agredida. La ciudadanía agrede porque hay tanta mala información, hay tanto desvío de la información. Yo solo me hago una pregunta, señores periodistas. Yo quisiera saber, ¿qué ocultan con este morbo contra una familia y contra un sindicato? Y no se preocupan de la materia madre, que es la desatención a los oficiales. Pero para enfrentar el morbo que usted señala, lo que corresponde es responder con información frente a las inquietudes que tiene un segmento de la sociedad ecuatoriana. Le insisto, ¿tres hijos, una nuera, tiene más familiares o no? Hay, a Peñedo, Argudo, hay un montón. No, no, pero familiares. Puede haber Argudo como puede haber Vela o Sánchez, un montón. Ya, pero es que... ¿Cuántos familiares suyos, suyos, aparte de sus tres hijos y su nuera, trabajan en el Seguro Social Rosario? Su hijo de la prima, por ejemplo, también. Vea, a mí me... a esta señora... Por eso le preguntamos a usted, porque puede haber un montón de Argudos. Puede haber un montón de Argudos. Pero no es... Esos Argudos son familiares suyos. Ya, le estoy explicando cuántos son. Y los que están... Cuatro. El resto realmente no conozco. Tres hijos y una nuera. Así es, mi señor. Eso son. Eso son. No más. No más. El resto de Argudos no son familiares suyos. Ahí me hablan córdobas, teños, y me dan de todos. Pero realmente yo y el resto pueden pedir certificación a talento humano, ¿no? Incluso el cómo ingresaron cada una de estas personas en talento humano reposa la información.